Muy buena gente, aquí seguimos en RUSS Estoy empezando aquí grabando, porque llevo un rato grabando Lo que sin querer es rozar el botón de grabar He ido parado, osea He empezado aquí, que tampoco he hecho nada He picado un poco y ya está No me han tocado la casa, he tenido suerte Tres días aún no me han tocado la casa, tío Joder, tío, es que parece el cargo dute a veces, eh, tío Te quedas pegado en las cosas Un segundo Me parece a mí los regalos que antes Hasta que no hay gente no te los tira, boludo Cuando entraba habían dos, los que se han ido justamente a entrar Esos serían los que se me cuestan ahora, ¿sabes? Miren, un rato se levantarán los que se levantan ahora Los rajeadores, vamos El otro día no era la que soltó el tío Ahí, todo rayado Esto creo que daba bastante, eh, carra Si no me quedas Es que da el mismo loot, tío Qué asco Tiene que meter algo, eh, pago aquí al loot Tiene que meter algo, no? Tiene que meter algo, no? Tiene que meter algo, eh, pago aquí al ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¿En serio, tío? ¿No tengo madera? ¿Qué coño deja todo ahí, tío? Se me ha fumado. Se me ha fumado, cabrón. Ahora no me hagan movidas raras. Está 24 horas protegido. No te vale. 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 El papel de esto le da a venir ahí. No te vale. No te vale. Ahora me viene mejor tener aquí linternas que otra cosa porque ya habéis visto. No, no, habéis visto. Pero cuando salió la he liado un poco. Dos. a 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 no ha pasado tío ha reseteado creo he tocado ahí sin querer una combinación de botones que la ha sacado una de dos pero yo creo que se ha caído si si me sacas que esta reseteando ahora que esperas dos minutos tío lo típico vamos vamos mira sabes que puede ser claro lo estaba mirando es la conexión tío se me ha salido el cable que estoy aquí tirando tengo que la estufa me la estoy pegando para no tirar mucho el cable se ve que he tirado y eso de donde coño estoy porque ya estoy hasta desorientado esta petada el juego tío se ha reseteado creme tío es si creo que nos chuta tío pues habrá que buscar esos otros héroes porque en total no hay mucha gente cuando entré había gente había como diego si no no es verdad creo que luego se metieron que cuando me metí no había casi nadie esta es esta es esta es la reseteo esta es la reseteo esta es la reseteo a ver un sitio para que se ve mucho metal Es que tendrían que meter menas de metal de calidad aquí. Es verdad, ahora creo que lo dan al final. Antes se lo daban por ejemplo al principio. ¿Qué es esto? La ruina. Por ahí se baja y no sale. La ruina está de calidad. Ahora no me da ninguna. Mejor adelante porque se me gusta alguno. Es una ruina. No es nada. No. 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 No, no. 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 Voy a mirar el basurero, a ver. Por aquí poco metal voy a sacar, creo yo. Voy a mirar el basurero, a ver. Buen suerte. No tiene pinta de ser toda una tosica, a ver, porque no sé el camino, no sé. No tiene pinta de ser toda una tosica, a ver, porque no sé el camino, no sé el camino, no sé el camino, no sé el camino, no sé el camino. No sé el camino, no sé el camino, no sé el camino, no sé el camino. No sé el camino, no sé el camino, no sé el camino. es que no entiendo porque hacen el puto muñeco mas grande que las cosas mira que esta mal hecho esto ahora me vuelvo atras no me vaya a dar si es que tío como saco otras armas y solo saca el mismo loot de esta mierda mejor por eso la peña ya ni entra que guapa la hacha tío explotará jajaja estaba el colega ahi le he dicho que se metiera pero no me ha contestado esta ahi todo viciado por cierto estaba ahí jugando el miscreate yo lo tengo como no me iba muy fino no suelo jugar la última vez que entré me iba mas o menos la verdad si es que nada tío no es la mitad de esta mierda voy a llevar esta a ver si lo cambio a por metal porque antes me ha dado un montón y no se ni de que era por que la verdad la veía No, porque hay que buscar otro lado, tío. Vamos a la rama en el cantarillado esta, a ver. Nos ha metido uno. No, porque hay que buscar otro lado. No, porque hay que buscar otro lado. Sé que hay cajas ahí, pero tío, es un rollazo cogerlas. Esto es de navidad. A lo mejor hay que ponerlo en el árbol también. Qué luz de mierda tiene el server este, tío. Bueno, al menos tengo vendas que no tenía. Es que el 99% debe ser el mismo roll, tío. Eh, qué pasa, está bogeado esto. Vamos a ver qué hay, va a haber que ir a otro sitio, tío. Es que no encuentro un metal o ningún lado. Un aeródromo. Podría ser un plan bueno. Al menos ahí saco cosas, siempre. Normalmente, claro. Hay que quitar la luz, porque me está conectado este. Gracias. ¿Qué digo yo? Que también de suerte podía andar el cajón ese, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Es que no estoy seguro si es una casa del juego. Es una gasolinera, creo, ¿no? ¿Qué va, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es esto, tío? ¡Suscríbete! 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 Lo mala suerte que tengo capaz de encontrarme al tío este, que somos dos en Tormapa ahora mismo y encima que me vea a ir por la espalda, que es lo que siempre me pasa, pero simple tío, no falla nunca. No voy a buscar cajas tío, porque he visto lo he visto. Mejor una escopeta o un cepo, ¿no? Mejor una escopeta o un cepo. No puedo ver que esté por aquí el tío, porque por aquí suele venir mucho la gente. Mejor una escopeta o un cepo. Con suerte pillamos cachos. A ver si han puesto el nudo otra vez, porque aquí no había, aquí lo quitaron. Y había el dolor. ¿Dónde vienen todas las toras? Vale, va con pistolas, esta a lo mejor con suerte es como un tirado, ¿sabes? Va con pistolas. No hay nada, tío. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Que te tiras como 5 horas jugando solo, bastante solo en las putas mesas y un arma, tío. Es que se han pasado, eh. Un clan llave te las de en el momento, ¿no? solo es una mierda para la gente que juega de solo cada vez se lo cargan más encima no optimiza macho y lleva el juego como 6 años 8 a saber cuánto año lleva el juego ya ya lo triste no es que optimice que ni siquiera llega a beta es lo más triste que el ruso solo espero que algún día retome alguno el legacy porque a mi me gustaba más el legacy la noche esta tío inventada porque esta noche es más falsa la de este juego parece que estoy metido en un cuarto no se si me he escuchado doble pero he escuchado pasos ahora si tío mira un bol ya no empezamos a entender que tío que tío que gana la antena un laidros es IMG n no se si ujoo 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 No me tocaba tío, algo de buen luz, me cago en dios. Me ha costado soltar, eh. No estoy por hacerme el home, eh, porque no me fío, tío. Hasta que me quiten ahora que he pillado algo... No me voy a esperar, porque este va con pistola, o sea, me lo puedo cargar con esta pistola. Mucho malo tendría que ser para que me maten él. Si está de lejos seguramente me pueda matar, eh, porque... De lejos es mejor la pistola. Es más precisa, tío. Esta si alguna lo tiene es que es poco precisa. Bueno, está hecha mierda, tío. Esta me la dejaré para defender la caja y ya está. No, me cae, me cago en dios. ¡Uy, la! Me hace cuatro. Qué tiro, tío. Vale interno. Más buen luta hay aquí, eh. Esa maneta la podían poner que se lutee, tío. Esa maneta la podían poner que se lutee, tío. A ver que decide, paté. Y ya está. Y ya está. Tan listo salón tan perfecto. Esperamos Villales con voz bien. Lorenzo. ... No hay nada más. Ahora que tengo un pase de smg es... A ver si con suerte pillo una Thompson, tío. Que tigazo, eh. Eso me lo suele dar cuando hay gente. Esto parece que esté looteado. Parece. Es raro que no haya ninguna caja aquí, eh. Gracias. Y esta hidro, flipas. Esto es lo que estoy por guardarle la hidro porque el tío va a venir como nos tire. No sé. Mi suerte se pira rápido los tiros, ¿sabes? Antes de ir con este peño. No sé. Necesito mitad de calidad. Ya, tío. Tío. Vamos a hacer el home. 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 Buen suerte. Buen tío. Hasta que necesites esta mierda para que no te haga el juego. La bengala, a ver qué le dan. Al menos 6. La bengala. A ver si me da metá de calidad las chapas estas, las cuchillas, creo que no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto da metal. Lo da metal normal. Pólvora No sé, me da una falta en un tiempo Qué ruina, tío Yo creo que esto antes no estaba en el supermercado Ahora me digo para compensar porque es que en verdad es una mierda el supermercado Hay una caja adentro, macho No hay nada Vamos a dejarlo No, ahí está el puerto. ¿Cuándo hay que empezar a hacerme home, tío? Si no es un rollo. Dios mío, hasta ahora estamos en el muro que en la casa, el tonto. Qué más tonto. Esto es un riollado, ¿no? Es con una escalera. Y los dos a pegar una matada ahí a por el muro. Bien. 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 Creo que no hay cajas, tío. No hay cajas, tío. No hay cajas, tío. No hay cajas aquí, tío. No me dejaron barriles, tío. Aquí te haja. No me siento el frío, me voy a morir. Bueno, un árbol, pero ya. Bueno, un árbol, pero ya. Bueno, un árbol. 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 Un árbol. Bueno, un árbol. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se puede ser tan tonto, tío. Estoy capaz de... ...tener hasta la puerta abierta con lo tonto que es. Y la flipa. Se lo pueden poner de pared. Ponerla para casa que nos vamos. Ya sabemos donde vive este. Como lo que alguien también sabe donde vivo yo. No. 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 Vamos a ver. No la veía, tío. Qué ciego. Todo esto ahora puede reponer puertas y todo eso. La primera vez que veo esto, la verdad. Nunca me he echado hasta tanto. Creo que me hice el 1 y ya me cansé la otra vez. Bueno, ya puedo glastear todo, ¿no? Vale. Voy a hacer mi tonso. Vale. A ver. A ver. Sorte de metal. Una nena. Creo que ya está. A ver, puedo hacer dos. Vale. Vale. Puertas de las buenas también, ya que estoy con las que pueda. Vale. 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 Bueno, lo primero que vamos a hacer es ropa. ¿Verdad? 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 ¡Fuera! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 que grande no me acordas las dos no me acordas de las dos ¿Qué pasa? 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 Ah, que hasta para hacer polva necesito una puta mesa, tío, vaya puta mierda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 No ha sido al horno, eh, comparte bien con las hogueras. Así que mejor tenía que haber puesto horno. Yo creo que iba igual, esto lo habrán tocado o algo. Ya sé que pide 50 de puta, dios. Yo también me gusta hacer bombarde A ver, sueltas 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 18 19 20 20 20 20 20 21 22 22 23 23 24 25 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 26 25 25 25 25 26 26 25 26 26 27 28 30 por vuelo. 30. 50. No, no, para que salgan los dientes, ya que eso es lo peor, eh, de este juego, tío. Que te tengas ahí horas para hacer un diálogo y luego salgas y te repites. Mierda, maldita, y te repites ahí. De uno ya estaría bien, nueve, jodis, es la hora clave ahora. Y ya estaría bien. Ya estaría bien. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.